Colocamos nuestras piernas en forma de diamante, juntando las plantas de los pies, apuntando las rodillas hacia afuera, coloca las manos en el abdomen para sentir la contracción, inhalamos y tu abdomen se expande, sacamos el aire y tu abdomen se contrae, siente como se expande y se contrae, inhala, exhala y contrae, otra vez, inhala y luego exhala, ahora llevamos las manos hacia atrás, inhala, exhala y lleva las manos hacia tus rodillas, abraza tus rodillas y acércalas a tu pecho, realiza círculos con tus rodillas, manteniendo la espalda recta, ahora hacia la dirección contraria, despacio, algo lento, levanta tu cabeza y abraza tus rodillas, quédate en esa posición y respira suavemente, inhala, exhala, lleva las manos las rodillas hacia tu pecho, suavemente sin forzar, respira profundamente, sigue respirando y siente como tus pulmones se llenan de oxígeno, esta postura ayuda a relajar la musculatura y los órganos internos, sigue respirando profundamente, exhala y lleva los pies hacia abajo, trae una rodilla hacia tu pecho, relaja los hombros, suavemente hacia tu pecho sin forzar, ahora estira los pies en punta y luego flexiona, moviliza tus tobillos un poco para activar la circulación, inhala y exhala, lleva tus rodillas hacia al lado sin mover tu torso para hacer un estiramiento de los músculos, incluso puedes cerrar los ojos para relajarte, inhala y regresa a tu pierna, exhala, cambia de pierna, llévala a tu pecho suavemente, flexiona y estira los pies, sigue respirando profundamente, flexiona y estira, flexiona y estira, cierra los ojos y relájate, inhala, exhala y lleva tu pierna hacia un lado sin mover tu torso, cierra los ojos y respira profundamente, respira profundamente, lentamente regresa a tu pierna, nos ponemos en esta pose llamada bebé feliz, toma las plantas de tus pies, si no puedes toma tus tobillos o pantorrillas, respira desde tu abdomen, inhala y las rodillas al pecho, exhala y lleva las piernas hacia un lado sin mover el torso y respira profundamente, inhala y regresamos las piernas, exhala y las llevamos hacia el lado contrario, respira profundamente, exhala y lentamente nos ponemos en esta posición, sentados con las piernas cruzadas, coloca las manos sobre tus rodillas, exhala y piernas cruzadas con las manos posibles, exhala y luego también la Sundays y stronger exhala la pierna bien el torso y se rean mag segregated, exhala, redondea la espalda, inhala y saca el pecho exhala, exhala y saca el pecho, exhala y peta y renosa colores, exhala y exhala y saca el pecho Uzh soothing, exhala y exhala, 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 exhala y redondea la espalda, exhala y saca el pecho, exhala y exhala, exhala y exhala y exhala y Inhalo profundamente y exhalo, regresamos al centro, ahora vamos a realizar esta postura, si no puedes bajar a este nivel, baja hasta donde puedas. Respira, inhala profundamente y al exhalar, ligeramente abre tus brazos hacia un lado, regresa al centro, ahora hacia el lado contrario, regresa. Luego estiramos las piernas y levantar el torso, realiza unos empujes hacia abajo. Relajo las manos en la cama y al inhalar extiendo mi espalda y al exhalar relajo. Ahora coloca las piernas y las manos bien abiertas, separadas, vamos a flexionar una rodilla, luego la otra, respirando suavemente. Lleva las rodillas hacia la cama, estira los brazos y estira echando tu cuerpo hacia atrás. Inhala y al exhalar levántate y vuelve a estirar. Coloca las puntas de tus pies juntos, relaja tus glúteos, voltea la cara hacia un lado, respira, abre las piernas. Exhala y al exhalar levántate y al exhalar levántate. Exhala y junta las piernas, que tu abdomen esté en contacto con tus piernas, para masajear tus órganos abdominales. Inhala, el abdomen se expande, exhala, abdomen se contrae. Relaja los brazos hacia atrás, voltea la cara hacia un lado y respira, hombros relajados. Te puedes quedar aquí relajado por 10, 20, 30 segundos. Puedes hacer esta rutina en las mañanas o antes de irte a dormir. Si te gustó, suscríbete, dale like y comenta si te gusta este tipo de videos con un poco de relajación. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!